Bueno, a ser un empate de última hora que sabe a poco y que sirve a poco, ¿no? A estas alturas ya de campeón. Sí, sirve para poco, pero seguimos sumando un punto más y tenemos que continuar peleando hasta el último instante. Ha sido una pena porque el primer tiempo el equipo ha estado muy bien, hemos generado muchas ocasiones de gol, no hemos tenido acierto y en la primera aproximación del Sanse se ha puesto con el 0-1. En el segundo tiempo sí que ha habido minutos o acciones que ellos han creado peligro porque el equipo nuestro estaba un poco volcado arriba y a la contra ellos tienen mucha velocidad y calidad y sí que nos han generado situaciones para haber podido ampliar el marcador. Aún así el equipo ha insistido hasta el final, hasta el final del partido, hasta el descuento, hemos obtenido un empate casi al final del partido y bueno, tampoco hemos tenido ya mucho tiempo para obtener el segundo. Aún así el rendimiento de los jugadores se esfuerza muchísimo en el terreno de juego y ahí yo no tengo nada que decirles a ellos, sino todo lo contrario, agradecerles el esfuerzo que hacen cada semana, cada día entrenando y que vamos a seguir así todos los días hasta el final del campeonato. Sí, lo mejor eso, ¿no? La actitud de los jugadores que han insistido, que han peleado para conseguir el empate. Sí, el empate y la victoria han insistido continuamente, hemos tenido ocasiones claras, no teníamos acierto, pues ya hemos continuado trabajando, asumiendo riesgos ante un equipo que es muy rápido en las transiciones de defensa-ataque como el Sanse y asumiendo riesgos, pero aún así el equipo lo ha intentado y eso es lo más importante y una señal de identidad muy buena de este equipo. ¿Qué le ha pasado al equipo en estas últimas jornadas? Que bueno, lo intenta, crea ocasiones, pero al final el gol no ha entrado y se ha quedado ahí ya un poco a traspíe de algunos equipos, porque no sé qué ha pasado en estas últimas jornadas, para que bueno, igual la línea del equipo en cuanto a juego es buena, pero que los resultados no han acompañado, no sé, quizá la falta de acierto o no sé. Yo creo que es determinante el acierto en las áreas y el equipo en líneas generales las últimas semanas, yo creo que está en uno de los mejores momentos del campeonato, lo que ocurre es que no estamos teniendo acierto en las áreas y eso no se está penalizando, esa es la sensación que me llevo yo estas últimas semanas, pero a nivel de crecimiento del equipo y sensaciones que transmite el equipo están siendo buenas. El acierto te penaliza y si te fijas única y exclusivamente en el resultado, pues obviamente no estamos obteniendo resultados positivos, pero el trayecto y el trabajo diario que está llevando el equipo está evolucionando y yo con eso me quedo y estoy satisfecho por la evolución que está teniendo el equipo, no estoy satisfecho con el acierto que estamos teniendo y los detalles que nos están penalizando, entonces obviamente no estamos obteniendo resultados favorables y nos han impedido mantenernos ahí en la parte de arriba, bueno, así también nos quedan, hay 15 puntos en juego todavía y vamos a seguir peleando hasta el final, intentaremos obtener el máximo número de puntos de aquí a final del campeonato y empezamos pues por la semana que viene, llevamos un partido muy bonito, muy interesante ante el Guadalajara que es un equipo diseñado para ascender, que hace dos años estuvo en segunda A y vamos con plena garantía y plena convicción de que nuestro equipo lo va a dar todo y va a pelear por los tres puntos como hace semana tras semana. ¿Todavía habrás alguna esperanza de, no sé, poder llegar a esa cuarta plaza? Yo lo que, la esperanza que tengo es de que el equipo continúe como hasta ahora, con un pelín más de acierto en las áreas, en las dos y eso seguro que nos va a dar resultados positivos, estoy deseando que obtengan una victoria porque yo creo que se lo merecen los jugadores, lo merecemos todos los que estamos todos los días y yo creo que veremos las cosas de otra manera, pero necesitamos una victoria, que duda cabe, tiene que ser ya era hoy el día, no ha podido ser, hemos obtenido un punto, tiene que ser en Guadalajara. ¿A la afición qué se le puede decir? Hay algunos que nos han marchado muy contentos, lógicamente, por el resultado y por, bueno, porque ven que igual ya se ha dejado esa opción de playoff pero bueno, no sé cómo lo ves, esa gente que no está de todo conforme y qué se le puede decir a la afición. Bueno, yo me quedo, a ver, uno si analiza las cosas fríamente y ve un proceso de evolución de los jugadores y la actitud que están teniendo todos los días es ejemplar y no se le puede criticar ni cuestionar lo más mínimo y eso es un dato evidente y objetivo de cualquiera que esté analizando o viendo situaciones reales. Lo que he dicho antes, si me fijo en el proyecto, que es el camino que está llevando cada uno, eso es lo verdaderamente importante y el crecimiento y la evolución que han dado. Si me quedo solo con resultados, pues saco una perspectiva muy parcial y muy interesada para determinados momentos. Esto es un juego y dentro del juego se influyen muchísimos factores, aparte de tu propio equipo. Compites contra otro equipo, tienes diferentes circunstancias que influyen en el juego y al final lo que determina es el acierto. Entonces, por eso te digo, el resultado, si hace las cosas bien, probablemente obtenga resultados positivos a lo largo de un campeonato. Pero no siempre es así. Entonces, bueno, yo estoy satisfecho con todo lo que están haciendo los jugadores de todo el campeonato. El proceso que están llevando para mí es satisfactorio y están mejorando, que es lo importante. En cuanto a los aficionados, pues habrá unos pocos que siempre han cuestionado, no ahora. Nosotros cuando hemos sido líderes aquí y ganando por tres goles de diferencia, pues había cuatro o cinco que mostraban su descontento. Eso va a ser toda la vida. Vayas como vayas y en cualquier ámbito de la vida. Esos cuatro o cinco serán así aquí en el terreno de juego, en su casa, con los amigos y en la comunidad de vecinos. Entonces, quiero decir que eso a mí no me afecta a lo más mínimo y no es significativo porque son una minoría.